Entre dormido y despierto Entre puesto y tirado Pienso de todo, mas ya no pienso Ya no pienso demasiado Pienso en lo improbable, en lo imposible En lo anhelable, en lo indecible En lo intentado, en lo atrevido En lo insaciado, en lo perdido En lo que logras En lo que haces En lo que vuelves y renaces En lo que dejas En lo que olvidas En lo que cargas toda una vida En lo incansable, en lo que sueñas En lo que tienes y lo que empeñas En lo que cambias, en la espera De ese algo que no llega En lo gastado, en lo adherido En lo porcado, en lo sufrido En lo profundo de esta herida En la sangre ya vertida En el espacio, en el vacío Entre lo que es tuyo y lo que es mío Ya agotado por lo absurdo de vivir Entre dormido y despierto Entre puesto y tirado Pienso de todo Ya no pienso Ya no pienso demasiado Pienso en lo que escondes En lo que muestras En lo que amarras Y lo que sueltas En lo que sobra En lo que queda Entre lo que das Y lo que esperas En con que llena Quien te roba Ese vaso En que te ahogas En lo oscuro De este engaño En lo pesado De estos años En que nos pasará En lo que no pasó En lo que ha de ser En lo que no surgió En cual será el final De esta esfera azul En que no lo sé yo Y no lo sabes tú En que nos quedará Por hacer aquí En cuanto costará Al sobrevivir Si nos alcanzará Una vida Para que sales de herida En si nos dejarán Alguna esquina En que otra realidad Pueda reverdecer Si cambiaremos Esta historia Si nos esperará La gloria En el cansancio En el hastío De lo que es tuyo Y lo que es mío Ya ha votado Por lo absurdo De vivir Entre dormido Y despierto Entre puesto Y tirado Pienso de todo Más ya no pienso Ya no pienso Demasiado Más ya no pienso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no pienso demasiado, entre dormido y despierto, entre gris y nublado. Segmentado, dividido ante el filo de... Cuanticulador.